Y con esta música nos vamos por Pantamarca, Butaruse, Chaluanca, Colca, Caraybamba, Colcabamba ¡Vamos Fortunato, Taquicha y Camuy! Por ella tomo la botella, solito en las cantinas Por ella tomo la botella, solito en las cantinas Por tu desprecio estoy tomando, mi mil canas de mi vida Por tu desprecio estoy tomando, hay gran unidad de mi vida Para llegar a mi casa, tengo que pasar por tu puerta Para llegar a mi casa, tengo que pasar por tu puerta Ya no me llames, ya no me busques, porque tengo un amor nuevo Ya no me llames, ya no me busques, porque tengo un amor nuevo Ay, chungu y mil canos, para llegar a mi casa, tengo que pasar por tu puerta Pero ahora te digo, ya no me busques, porque tengo otro amor Salud, salud, madrina, religia Soto Sánchez Por San Antonio Graua Purima ¡Vamos! 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 Baja 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 Recuerda Chulita, te has hecho llorar Tarde o temprano, tú agarras mirando Recuerda Chulita, te has hecho llorar Tarde o temprano, tú agarras mirando Recuerda lo llanto, tarde o temprano Paras mirando, así te canta Fortunato Mandori Para producciones musicales Del pueblo para el pueblo ¡Sí señor!